Con el pretexto de la celebración del Día del Son Cubano, el 8 de mayo hemos diseñado una amplia jornada de actividades que ha comenzado el día de hoy y hemos seleccionado la fecha a propósito de conmemorarse el 50 aniversario de la desaparición física de Miguel Matamoros. Con el tributo a Matamoros de los artistas santiagueros, del pueblo, de las autoridades de cultura, ha comenzado nuestra jornada para celebrar el Día del Son en la mañana de hoy en el Cementerio Patimonial Santa Ifigenia. Fundamentalmente 7, 8 y 9, la música que se escuche en los diferentes programas de carácter cultural o de carácter musical sea el son santiagueros y el son cubano que en nuestros medios, no solo a través del espacio radial, sino que hacia afuera de nuestras emisoras también la población que circula por el entorno pueda estar disfrutando de la música. Los medios es la intención fundamental generar un ambiente de consumo de son importante en nuestra ciudad. De ahí que el programa va encaminado a la participación de nuestros medios de comunicación, medios de difusión masiva y las acciones que harán nuestras instituciones. Hemos decidido también que el día 8, a partir de las 8 y media de la mañana, se ambiente nuestra ciudad, primero por los medios de comunicación, o sea, por todas las instituciones culturales van a estar, nuestras casas de cultura, las instituciones musicales van a estar con música, promoviendo la música del son, principalmente nuestras agrupaciones santiagueras, y la ambientación a partir de las 10 de la mañana en diferentes puntos de la ciudad con piquetes soneros. Tendremos actividades de homenaje al son en el cementerio Santa Ifigenia. Específicamente volveremos a la tumba de Matamoros. Estaremos también en la tumba de Chepín y de Compay Segundo, rindiéndole tributo a tres personalidades importantes en el ámbito sonero. Y sería como el punto de partida para la creación del sendero del son en el cementerio. Se rendirá tributo también al monumento a Matamoros en el callejón del Carmen y el monumento al 3, ubicado en la calle, en la intersección, en el parque de la calle Reloj y Aguilera, como parte de las acciones. De ahí vamos a estar la ambientación en cada una de las instituciones y las casas de cultura, con un piquete sonero, con agrupaciones, el catálogo de la empresa de la música, que más adelante la directora también le va a estar precisando. Tendremos extensión hacia los municipios. O sea, esto es un programa que se va a replicar en cada una de las direcciones municipales de cultura, con escenarios fundamentales que van a ser nuestras casas de cultura y se van a estar involucrando las agrupaciones profesionales también de la empresa de la música que defienden el género en cada uno de estos territorios. Aprovecho para también poder expresar la idea que tenemos de que este día 8 sería, hablando agrimétricamente, un hito que trazaría un perfil longitudinal que nos conduciría a la primera semana del mes de noviembre, celebrar o reanudar la celebración en Santiago de Cuba del Matamorosón. Pienso que es importante que a partir del día 8 de mayo nosotros vamos a desarrollar toda una campaña promocional que nos conduzca al éxito del Matamorosón en su reanudación. Con relación al día 8, estamos preparando una gala interesante aquí en el Teatro Heredia, la gala que pensamos transmitir por streaming de 2 a 4 de la tarde, el día 8 de mayo con la presentación del Ceteto Santiago de Oro, Ceteto Zona y Oriente, un grupo danzario, el All Star creo que es la que tienen que ver con ustedes. Para nosotros, a partir de hoy, comienzan desde los propios estudios Ibonet a desempolvarse algunas matrices que han sido íconos de este género y que atesoramos en nuestros estudios. Y a partir del día de mañana, pues empezarán a escucharse desde los propios estudios Ibonet todas estas canciones y estas obras discográficas que tenemos allí. Pero específicamente los días 7, 8 y 9, en el Salón del Son, que se va a convertir prácticamente esos días en el lanzamiento nacional de la escena musical por excelencia del Son, que será el Salón del Son, cuyo líder musical es el Ceteto Santiago, pues se estarán realizando en sesiones de la mañana, o sea, a las 9 de la mañana, lanzamientos de obras discográficas relacionadas con este género durante los tres días y a partir de las 11 de la mañana, diferentes conciertos por agrupaciones del catálogo de la agencia Son de Cuba, como serían los guanches el día 7, el día 8, Ecos del Tibolí y el día 9, Ceteto Turquino. Independientemente de esto, también se estará realizando desde la Casa de la Trova un concierto donde integrarían el resto de las agrupaciones, estará alegre y involucrada durante toda esta jornada, que para orgullo nuestro se ha reiniciado ya la idea de celebrar posteriormente el Matamorosón y del cual también participaremos de manera activa en este festival. Tendremos también en el Salón de los Grandes, este mismo día 8 de mayo, la presentación del Grupo Granma, al cual se estará reconociendo por sus 45 aniversarios de vida artística y tendremos también la participación del secteto típico o tibolí. En el Museo del Carnaval y como una manera de ambientar la ciudad, tendremos la presentación del Grupo Azabache, esto sería en el balcón del Museo del Carnaval, y tendremos también la presentación de Sonchevere. Esto sería de manera acústica, por la situación que ustedes saben que estamos presentando en estos momentos. y en la sede de nuestra empresa, que sería en el salón principal, el Grupo Vocal Divas, Vidas y el Grupo Adalia, con temas alegóricos también al son. La ciudad va a tener como parte de la ambientación que las personas puedan respirar música en vivo, no solo música digital, pero se va a hacer con determinadas limitaciones. Por ejemplo, nuestros piquetes soneros, aprovechando la propia arquitectura de la ciudad, la propia dinámica de la ciudad, no estén como normalmente lo vemos en un parque, lo vemos en una esquina, como parte de la dinámica cultural normal de la ciudad. ¿Qué hemos pensado? Que las personas pasarán, escucharán la música, disfrutarán de la música, pero estos grupos van a estar, por ejemplo, en el portal de la Casa de Cultura Josué País, conocida como la Casa del Estudiante, que es un lugar en la céntrica calle Heredia, donde las personas tienen un tránsito de personas naturales, o sea, de manera natural, y que la gente va a estar disfrutando de ese grupo, de esa agrupación que va a estar ambientando. Frente al Parque Césped, donde tradicionalmente se presentaba el piquete sonero, esta vez estaría frente en la Sala de Arte Decorativa del Museo Emilio Bacardí, también como parte de la ambientación, es decir, que las personas desde el parque y los que transiten podrán estar escuchando y podrán ver a esa agrupación que se va a estar presentando en vivo. En la escalinata del Museo Emilio Bacardí también será otro escenario para la presentación de piquete sonero, donde agrupaciones como Azabache y Sonchevere estarán también como parte de la programación, así que las personas, la música en vivo va a estar dialogando con las personas, la gente va a estar, lo que no pretendemos que sean espacios normales, para evitar que se concentren demasiadas personas, no es la programación normal en tiempos de normalidad, es una programación que se ha ajustado a los tiempos de la pandemia. Además de esa programación que las casas de cultura en cada uno de los municipios va a tener también presentaciones en vivo con limitaciones de público, por supuesto. Como parte de la ambientación estará la Steel Band en el cobre que ha diseñado un repertorio importante de música, tanto la Steel Band infantil como la Steel Band que normalmente conocemos, que dentro de su repertorio con ese tipo de formato ha seleccionado temas, el repertorio sonero para interpretarlo. Desde el balcón de la casa de cultura van a estar, son pequeños, agrupaciones de pequeños formatos que van a estar también como parte de la ambientación y van a estar también tocando. El día 8, en el horario de la tarde, en la sede de la ACA, vamos a estar inaugurando una exposición de artesanos que confeccionan instrumentos musicales con los cuales se ejecuta el son. Dentro de ello va a haber algo curioso con una maraca de proporciones no normales, o sea, hay un grupo de cosas no normales que se utilizan para la interpretación del género. Nosotros en el mes de noviembre del año 2021 estamos haciendo en Santiago de Cuba el Festival Matamoros Sol. Lo haremos también, el diseño se va a corresponder con la situación en que estemos en ese momento. Pero hoy hay una voluntad de las instituciones, hay una voluntad de nuestros artistas, hay una necesidad de Santiago recuperar su festival. Y yo creo de retomarlo, yo creo que ya veníamos trabajando en ese empeño, un equipo de compañeros, de instituciones, el acompañamiento que hemos tenido del Ministerio de Cultura, el Instituto Cubano de la Música, de la EGREM, de la Unidad. En el mes de noviembre Santiago hará el Festival Matamoros Sol. Yo creo que en principio en el diseño del programa se ha tenido en cuenta como referencia, por ejemplo, la participación de Morena Sol, que es una agrupación además que recientemente estaba celebrando aniversario y que, bueno, también va a estar en la fiesta del son cubano y en espacios importantes dentro de la programación y en el sistema de entrevistas y de temas de comunicación. Tenemos también el del catálogo de la empresa de la música, Perla del Son. El sistema de casas de cultura en su trabajo cotidiano sistemático que realiza con la cultura popular tradicional realiza un intenso trabajo con el son. Justamente este género es uno de los que más se cultiva en las casas de cultura. Y, de hecho, en esta jornada y homenaje el sistema está presente. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica que ahorita se hablaba y que se impone hacer un rediseño de lo que vamos a hacer en todas las casas de cultura el día 8 de mayo se van a estar celebrando en los diferentes espacios, sobre todo en las casas que tienen balcones para dar la posibilidad de que interactúen con el público pero de otra manera. Ahí van a estar presentes, por ejemplo, te voy a ir mencionando algunas agrupaciones que para nosotros a las 8 y media de la mañana, por ejemplo, el día 8 en el monumento a Miguel Matamoros se va a hacer una presentación, un tributo con el Cuarteto Universo y vamos a tener en las diferentes casas de cultura, por ejemplo, en la Casa Municipal de Cultura Miguel Matamoros que lleva justamente ese nombre, vamos a tener una actividad con una agrupación que se llama a sí mismo Miguel Matamoros y con la presencia de la pareja ganadora de Baila en Cuba. Así vamos a tener en el cobre, ahorita se hablaba del estigma infantil que va a estar en el local de esa sede y en la Casa de Cultura del Cobre vamos a tener el sexteto Sol de Lujo que va a estar en el balcón. Asimismo en el Cristo son instituciones nuestras que tienen balcones y dan la posibilidad de que haya un movimiento y un entusiasmo en la ciudad. Insisto en que no solamente en Santiago de Cuba, hay agrupaciones soneras en todas que cultivan el sol de diferentes formatos, ¿no? en todos los municipios de la provincia, más café en tercer frente, soneros en segundo frente y todos están muy embulgados, incluso ya se están trabajando en la, de manera online para que esas grabaciones estén presentes en estos días de homenaje. también tenemos agrupaciones infantiles que siguen pioneros del sol, por ejemplo, en el movimiento infantil nuestro y van a estar justamente cultivando esta, esta, de homenaje. O sea, yo creo que lo más importante que va a pasar es el entusiasmo que va a haber en la ciudad. Independientemente de las limitaciones de la COVID, vamos a tener una presencia en todas nuestras instituciones en Casa de Cultura y se está preparando de hecho un programa que forma parte de esta, de este gran tributo que le vamos a hacer al son, al son cubano. Lo que va a suceder un solito día, teniendo en cuenta que vamos a hacer esta celebración del 7 al 9 y entonces el día 6 allí va a estar Rodolfo Bayán que va a aperturar el coloquio que además se llama De Cuba Un Son con un trabajo alrededor del, o sea, él me decía que el nombre es que el son no se fue de Santiago. Está alrededor de la evolución del son en Santiago de Cuba desde su surgimiento hasta nuestros días. También nos estará acompañando en este intercambio Marcos Antonio Camping, director de Legren que estaba reciente acá con un trabajo que viene realizando ya hace varios años de las escenas y el consumo del son en Santiago de Cuba. O sea, el consumo del son en los diferentes espacios culturales de la provincia. También estarán con nosotros que no podemos desligarnos definitivamente desde el Consejo Provincial de Casas de Cultura sus metodólogos y con nosotros en esta ocasión estará Mendoza que estará haciéndonos la presentación de parte de uno de sus trabajos relacionados con el son en Santiago de Cuba. Igual como nos adelantaba Raulice consideramos que no solamente debiéramos de proteger esta manifestación desde la música solamente porque también es una manifestación músico-danzaria y tenemos la identidad o sea, marca una identidad dentro del baile y es por eso que también nos va a estar acompañando la All Star o sea, el director de este proyecto para intercambiar y comenzar a guardar la memoria de lo que se está haciendo de lo que es el son desde su nacimiento de lo que se está haciendo hoy y cómo lo estamos haciendo para protegerlo. Eso es lo que va a pasar en esta jornada. Ahora les voy a explicar cómo el son se canta en Cuba Para que me enteren no queden dudas mi nombre es un nivel todo en Cuba